¡Sí, caricia! ¡Perú! ¡Quirotecnia mundial! La soledad es el buen muchacho Triste, lloroso, su amor La oscuridad se muera una chica Arrepentida de su vanidad Su justicia en la vida En sus sueños enamorados Y justicia en este mundo Y en sus tiempos solamente el amor Ya saben de qué gusta el mundo Existe el amor combinado Buenas, villeritos, alómpanos Para allí, Quispe Yo salí La soledad se muera un muchacho Triste, lloroso, su amor La oscuridad se muera una chica Arrepentida de su vanidad Su justicia en la vida En sus sueños enamorados Y ofrecido en este mundo Existirá solamente el amor Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!